Música Lo que podemos inferir de este tipo de lugares es que eran lugares a los que asistían grupos a hacer ciertas ceremonias quizás propiciatorias de iniciación, ritos de paso pero es muy evidente que no es un lugar al que llegaba toda la gente teniendo el campamento allá abajo donde se quedaba la mayor parte de las bandas y cierto grupo de gente eran las que llegaban a estos lugares a hacer ese tipo de ceremonias o rituales Personal del Instituto Nacional de Antropología e Historia cumple 10 años trabajando en Cañones de la Sierra Libre de Sonora donde se descubrió un complejo arqueológico con vestigios de los primeros años de nuestra era al siglo XIX Los trabajos expuso el instituto han permitido registrar más de 20 sitios con pintura rupestre y cientos de herramientas líticas siendo el de la pintada el que mayor cantidad de diseños y de varias épocas contiene Este año iniciaron los trabajos para habilitar la zona con una inversión de 1.800.000 pesos Dichos vestigios están dispersos en un área de 20 por 5 kilómetros en varios cañones escarpados donde no se estableció la agricultura En cuanto al material arqueológico que se tiene en la parte baja del campamento si se pueden identificar materiales del 400 antes de Cristo Los estudios en la pintada ahora permiten confirmar que dicha tradición cultural abarcó esta parte de la Sierra Libre y los especialistas vislumbran que es muy probable que quienes la desarrollaron sean los autores de la pintura rupestre del complejo arqueológico ahí descubierto La pintada en el complejo arqueológico Sierra Libre Sonora Notimex